Bueno, en este vídeo vamos a ver de manera sencilla cómo crear nuestros reportes con html de nuestros test funcionales con Jmeter. Mi nombre es José Manuel Moreno y actualmente soy responsable de calidad en mi empresa. Aquí tenéis mi Linkedin, os lo dejo por si tenéis alguna duda o queréis contestar. Vámonos directamente a nuestro Jmeter que tengo aquí preparado un pequeño test bastante sencillo sobre una API SOAP en la que lo único que va a hacer es multiplicar dos números. Vamos a ejecutar estas dos peticiones. Vemos que nos responden con un 200K haciendo la multiplicación correctamente. Y bueno, actualmente Jmeter dispone de en su en su interfaz de esta forma de crear los reportes html. Anteriormente se tenía que hacer mediante cmd pero bueno ya que tenemos esto pues vamos a aprovecharlo. ¿Qué parámetros nos va a pedir? Básicamente los resultados, un fichero con los resultados almacenados de los test en formato csv o jtl. El user property y un directorio en el cual nos va a dejar este reporte. Así que lo que vamos a tener que hacer primero es crearnos este fichero de aquí. ¿Cómo nos lo vamos a crear? Pues con un elemento de configuración en el que vamos a escribir estos test, perdón. No es de configuración sino que estaba en la parte de receptores que siempre lleva a confusión. Vamos a poner un nombre del archivo. Yo tengo aquí uno preparado, un csv normal, sin nada. Lo abrimos en esta ruta y lo que vamos a hacer es volver a ejecutar dicho test. Le vamos a decir que sobreescriba los datos que tenía guardados de anteriores consultas. Ya estaría ejecutado nuestro test, con lo cual lo siguiente va a ser irnos a generar nuestro reporte de html. Vamos a coger nuestro punto csv con los datos que hemos obtenido de la ejecución. Nuestro user property que lo tenemos en la carpeta bien de jmeter y por último un directorio de salida que yo lo tenía aquí preparado. Es una carpeta normal y corriente. Lo único que tiene que estar completamente vacía para que se genere correctamente este reporte. Le damos a generar y me ha dicho que se ha creado correctamente nuestro reporte. Nos vamos a nuestra carpeta y vemos aquí esta serie de componentes y el que nos interesa es este. Y efectivamente vemos como se ha creado nuestro reporte en formato html. Mediante el csv que le hemos pasado nos dice la fecha en la que han empezado y terminado nuestros test y un poco una información acerca del resultado de nuestros test que nos dice que en este caso han sido 100% pasados ya que las dos llamadas han sido respondidas con un ok. Los hilos que se han lanzado. La información de los hilos más relacionada con rendimiento y si hubiese aquí errores aparecerían los errores que hay. Vamos a hacer una última prueba en el que vamos a ver el tema de los errores. Vamos a mandar un parámetro A que no tiene ningún sentido. Ejecutamos, sobreescribimos. Vemos que nos ha fallado. Nos vamos a tools a generar el reporte con html ponemos los mismos parámetros que antes nuestro csv, nuestro user properties y nuestro fichero para dejar este reporte. Perdón, como he dicho antes tiene que estar limpio así que lo primero que vamos a hacer va a ser borrar esto de aquí. Una vez que está borrado generamos nuestro reporte y nos dice que se ha creado correctamente. Vamos a echarle de nuevo un ojo a ver si es verdad que salen esos errores y efectivamente vemos como el 50% un hilo ha pasado y el otro no. nos da aquí información sobre el error que ha sido un error 500 y que de todos los hilos que han interaccionado que han hecho esa llamada ha sido un 50% el que ha fallado. Aquí nos daría un top de 5 errores como tenemos uno solo sale uno y esto es todo. Hasta aquí este vídeo sobre el testing funcional de API mediante J-MITER espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre J-MITER y el testing funcional de API haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars